Bien, os voy a contar la historia de cómo conseguí crear una sociedad totalmente pacífica dominada por la clase obrera. Todo es perfecto en mi partida de Age of Empires 2, de Age of Kings. Pero, la parte negativa es que esta utopía se sustenta en un sistema de defensa genocida gestionado por una IA del futuro, la Curtidora. La Curtidora es una muralla doble con torres de bombardeo y lanzapiedras. Lo mejor es que sus habitantes no saben nada, bueno, excepto los esclavos que se encargan de construir la Curtidora. Pero eso no importa porque cuando terminan de hacer su trabajo, son ejecutados. Os voy a contar la historia entera. Los inicios de la Curtidora fueron humildes. Una idea de algunos aldeanos que estaban en contra de los ejércitos, pero también querían defenderse de las invasiones enemigas. Así que crearon esta doble muralla y en algunos lugares era una versión más friendly, llamada la Curtidora vegana, que se mezcla con la naturaleza. Todo muy bonito. Good shit. Durante los primeros años, su función era recibir ataques enemigos y repelerlos con gracia, impunidad, genocida. En esa época no había esclavos y los aldeanos podían hacer lo que le tira la gana, como construir casas. Conforme mejoraba la tecnología, se iba añadiendo mejoras. Torre de bombardeo, lanzapiedras, todo por la paz. Pero 20 años más tarde pasó una cosa muy fea. En la Curtidora vegana, una de las aldeanas murió. Y luego la Curtidora tomó forma de W, todo por su cuenta y esclavizando a los aldeanos, que ya habían perdido el control sobre ella. Pero lo realmente preocupante fueron las sucursales de la Curtidora, con las que empezó a moverse con el mundo, con su grupo de esclavos. Se los llevaba a batallas sangrientas y erradicaba la vida allá donde pasaba. Aquí tenéis su primera gran batalla contra el ejército de Roberto el Bruce. El equipo rival huía, atemorizado. Los aldeanos eran ejecutados. La Curtidora incluso jugaba con sus rivales. ¡Gol! Mientras tanto, su civilización prosperaba. La gente era feliz en sus granjas. Se construyeron universidades. Pero bueno, vamos a seguir con las hostias porque en la zona W se ha liado bien. Se ha liado a saco con los ingleses que están atacando en masa, pero son ridículos por mucha catapulta que lleven. Mira cómo les cae. Mira estos caballos. Mira. ¿Dónde están? ¿Dónde están los caballos? Atención a la tormenta de mierda que le está cayendo a este ariete que intenta ir a la puertecita. Le está cayendo a esta mierda en llamas. Se me hacen las fallas de Valencia. La paliza ha sido tan extrema que la Curtidora se ha aburrido y ha mandado crear una sucursal en Inglaterra. Pero los putos ingleses tienen los arqueros que son la unidad con más rango y aquí es imposible montar una sucursal. Así que ha ocurrido lo inevitable. La Curtidora ha hablado. Y vaya si se arrejuntaron. Y por supuesto dominaron. De hecho al inglés ni le hizo falta contestarle. Por supuesto las guerras continuaban, pero nadie se enteraba más allá de los muros. Con todo batallas sangrientas, con centenares de víctimas. Todos cayendo a manos de la Curtidora. Pero de esa época ya hace más de 300 años, actualmente, la Curtidora está totalmente integrada en la vida de las personas. Ahora más o menos es como las cámaras de seguridad. Y esta es con diferencia de la civilización más rica y avanzada de toda la historia de la humanidad. ¡Mira calcachofas! Hace cientos de años que no hay ninguna guerra. La paz es real. Pero... Aquí tenemos a Francisco de Chipironia. Es el hombre más rico del planeta. Porque tiene un barco, un lago y una casa. El problema es que este guiri se ha puesto a construir justo al lado de su casa. Y Francisco de Chipironia está muy, muy enfadado. Se levanta, sale del barco y va por él. Se le ha ido la puta olla. Le están dando una soberana paliza. La familia lo ve y va corriendo por él. La familia viene de tierras lejanas. Desde un pueblo que está atomado por culo. Pero ahí están, dando de hostias por Francisco de Chipironia. Cuidado porque la curtidora se acaba de unir a la batalla. La curtidora está destruyendo edificios. La casa del guiri se ha ido a la mierda. ¿Esto significará la paz? ¡No, no, no! La curtidora está mandando esclavos contra los ingleses. ¡Ojo! La curtidora... ¿Qué hace? ¡No! La curtidora está matando a sus propios esclavos. Increíble, no puedo más. Bueno, eh... Francisco de Chipironia se ha ocultado en su barco. Se ha metido en unos arbustos. ¡Muy listo! La curtidora, mientras sigue atacando, hasta la economía. La curtidora ha descubierto que la única forma de conseguir paz es matar a los humanos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? Una turba está atacando directamente a la curtidora. La está hundiendo. Está en llamas la curtidora. ¡Oh! La curtidora ha enviado nuevos esclavos para luchar por ella. ¡Catapultas! ¡Catapultas! Perdón que me descojone, pero es que mi favorito es las catapultas contra los reanos. Ahí están. Mira cómo caen. Vamos allá. Esto es la auténtica justicia. La justicia de la mierda en llamas voladoras. Hay aproximadamente 2.000 cadáveres en el suelo. Si te impresiona los Battle Royale con 100 jugadores, bueno, bienvenido a la curtidora. ¡Ojo, ojo! Aquí está la curtidora. Ha vuelto. Ha resurgido el suelo con los esclavos construyendo. Está reproduciéndose como conejos. Y ha acabado ya con sus esclavos. No quedan amarillos ya. Están solo los azules. Solo quedan ingleses. Los esclavos han sido curtidos. Los ingleses acaban de ser curtidos. Solo quedan dos humanos en toda la tierra. No os peleéis, por favor. Venga, que solo cae vosotros. ¡No! ¡Wow! Increíble. Bueno. Bueno. Eh... ¡Ha ganado la automatización! ¡Viva las máquinas! ¿Qué tenemos aquí? El señor Francisco de Chipironia, oculto en el barco, ha salido. Ha olido a la única hembra que quedaba en toda la tierra, escondida entre las acachofas. Y la ha invitado, con su voz seductora... A subir al barco y continuar el linaje y salvar a la humanidad. ¡Suscríbete al canal!